Moni Vidente impactó a sus admiradores y detractores al acertar con una de sus polémicas predicciones relacionadas con el mundo del fútbol, y no dudó en compartirlo con un vídeo publicado en su canal de YouTube. El pasado 5 de diciembre, Moni Vidente dio a conocer en exclusiva para el programa de Javier Alatorre que la Liga MX tendría dos inesperados finalistas, Cruz Azul y Pumas. Aunque generó gran expectativa entre la afición de los cementeros, muchos fanáticos del fútbol nacional dudaron de que la Máquina Celeste pudiera lograr la victoria frente a los rayados de Monterrey. Sin embargo, este sábado el Cruz Azul venció 1-0 a la escuadra de Monterrey, que dejó el empate global 1-1, y después de 5 años pudo regresar a la final de la Liga MX con un gol del protagonista del partido, el argentino Milton Carayo. Con este nuevo triunfo, Moni Vidente no solo sorprendió a sus fanáticos por su nueva predicción cumplida, sino que Cruz Azul sigue su camino al torneo perfecto, pues se coronó en la Copa MX, celebrada en octubre pasado, fue líder de la Liga y ahora está en la final de la apertura 2018, donde tendrá que enfrentar al América o Pumas. La final de la Liga MX se definirá este domingo, cuando América y Pumas celebren su encuentro en la vuelta de la semifinal y debido a que la ida culminó con un empate, las Águilas tienen una ligera ventaja gracias al gol de visitante. ¿Qué te parece? Con información de marca, medio tiempo y una TV foto, Instagram, arroba a Moni1. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!